Para este martes se tiene prevista la realización de la audiencia de medidas cautelares para la ex ministra Julia Ramos, el senador del MAS Jorge Choque y el excandidato a la gobernación el opositor Damián Condori. La audiencia se cumplirá en el juzgado primero anticorrupción de El Alto. La comisión de fiscales imputó formalmente a las tres personas sobre presunto incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos. Vamos a compartir con usted a continuación información a la que ha accedido la red UNITEL del cuaderno de investigaciones. Mire, se trata de la querella presentada por Rafael Quispe en el fondo indígena que involucra a Nemesia Achacoyo, Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra Chukimia, Gloria Zamorano, Felipa Huanca, Rodolfo Machaca e Hila Adrión Mamane. Seguimos repasando esta querella que ha sido presentada por Rafael Quispe y que involucra a Eber Choquehuanca, Melba Hurtado, de la CIDOV, Damián Condori, que ahora está detenido, Julián Jala, Juanita Ancieta, Elvira Parra, Daniel Zapata. Esta querella también implica a Marco Antonio Aramayo, Carlos Fuentes, Julia Ramos y Sergio Hinojosa. Y de la querella presentada por Rafael Quispe vamos a ver algunos de los nombres que también el Ministerio Público ha incluido en la imputación que ahora está en manos de la justicia y que mañana será puesta a conocimiento de un juzgado anticorrupción. Al margen de las tres personas detenidas, identifica también responsabilidad en Roberto Cuarite Cruz, Sabina Condori de Quino, Alfredo Cruz y Rolando Rocha y Pobre. Todavía estas personas no están aprendidas. ¡Gracias!